Agradezco a Dios por la oración del siervo Radamés y de veras, Él expresó el concepto de familia y yo tengo en un alta estima el punto de familia uno de mis grandes problemas que tengo, entre muchos pero uno de los más, como diríamos en México de los más mayores, es un problema mental mi esposa dice que yo no utilice este concepto de que tengo un problema mental me va a decir, bueno es que van a pensar que estás loco tienes un problema mental digo no, mi problema mental es muy sencillo que le doy mucho valor a las palabras y cuando alguien me dice que sí entiendo que sí cuando alguien me dice que no, ni me molesto entiendo que es no y ese es uno de mis grandes problemas en la vida el entender, el comprender esas pequeñas palabras sí y no, y de hecho la Biblia nos enseña que lo que es más de esto en nuestro hablar de mal procede, nuestro hablar tiene que ser muy concreto, tiene que ser muy específico tiene que ser muy, pues muy especial en estos días y para mí el asunto familia así lo vemos Radamés, así lo vemos Migdalia así lo sentimos, así lo vivimos así nos extrañamos también así creo que vamos entendiendo los tiempos vamos entendiendo los diferentes momentos que Dios nos da y yo quiero pues en principio siempre honrar al siervo de esta congregación a la familia pastoral a los ancianos a todos ustedes con mucho respeto en el caminar yo estoy hablando en este instante y quiero que también entienda un poquito este contexto aprovecho para saludar a nuestros amados que están en Bronx que están en el Bronx que están en otros lugares y que tengo también la oportunidad de tendremos la oportunidad por ahí de vernos en un momento quiero decirle que a través de los años y tiene usted que entender que hay cosas que es cierto los montes no se moverán pero hay cosas que usted y yo aprendimos quizás hace muchos años y que hoy en día es muy difícil cambiar me refiero a cosas positivas hay verdades que ya para esas alturas en mi vida después de que escuché cosas interesantes hace cuando tenía 17 años hoy 50 años después 17 años tenía cuando yo conozco al Señor acuérdese que yo en un momento he dicho que hay ciertas frases hablando de esas maneras como hablamos en algunas ocasiones y que no le damos totalmente el sentido a las palabras cuando decimos cuando yo encontré al Señor el Señor no estaba perdido el que estaba perdido era yo o sea yo no estaba el Señor estaba en su lugar haciendo lo que sabe hacer con una obra maravillosa el punto que el que estaba extraviado era yo Él fue el que me encontró a mí yo no lo encontré a Él ¿me estoy comunicando? y a través de los años en esos 17 años que el Señor me encuentra en una situación particular dentro de muchas cosas en mi vida hoy después de 50 años 50 años echéle la suma yo tengo 17 tengo 17 años y medio 17 años y medio siglo entonces empieza uno empieza uno a tener ciertas convicciones ciertas cosas que Dios va hablando a nuestra vida yo hoy después de 50 años yo digo es que esto cambió mi vida o sea no es una cuestión meramente de algo que surgió sino que que es algo con lo que he vivido por 50 años en una esperanza en un creer en una convicción entonces volto algunas veces con mis hijos y me dicen papá vas a cambiar nunca nunca olvídate nunca al contrario al contrario hay cosas que Dios me mostró hay cosas que Dios me habló hay cosas que no digo utilizando palabras del apóstol Pablo que ya lo he alcanzado pero fue tan tan especial que sigo trabajando en ello son la fuerza de mi vida son las cosas que en un momento insisto Dios fue añadiendo y que en la búsqueda real de lo que Dios ha prometido todavía seguimos con esa expectativa de que quizás hay más y mucho más de lo que hemos comprendido y entendido y que definitivamente no veremos su plena realización y no veremos su pleno cumplimiento hasta que Él hasta que estemos cara a cara pero vamos avanzando pero hay cosas que han sido insisto parte esencial de nuestra vida y en ese aspecto en nuestro caminar encontramos una preciosa familia encontramos una preciosa congregación nos hicimos parte de algo partícipes compañeros y estamos en esa expectativa todavía de que entre tanto Dios nos regale vida y nos regale días algo Dios va a hacer entre nosotros en su bendita misericordia porque hasta aquí hasta aquí tenemos a un Dios todopoderoso déjenme poner una serie de planteamientos como una base a fin de poder compartir con usted desde lo más profundo de mi corazón en principio también le diría yo no vengo a traer ninguna novedad y si traigo alguna cosa extraña pues bueno el siervo tiene toda la autorización para darme un buen jalón de orejas y apagarme el micrófono rápidamente pero pero quiero decirle que hoy en día estamos en todo mundo en un proceso de transición hay cosas que cada quien toma la transición como ellos quieren o sea en la manera también la iglesia sigue pues este pues déjenme ponerlo los grupos hasta el quisiera decir el protestantismo quisiera decir hasta el cristianismo también está en un proceso de cambio y entonces algunas veces vuelvo a insistir recuerde que tengo jóvenes todavía en casa me refiero en el sentido de familia y tengo dos nietos verdad que están ahí tratando de imponer sus ideas nuevas este y y en ese sentido déjenme ponerlo en esta forma hay cosas que yo les digo bueno que es lo que quieren que sea nuevo que ahora traigamos barba todos pelones eso si estoy muy de acuerdo con tenis con pantallas esas son cosas totalmente externas que tienes que ahora predicar de negro y traer tenis blancos o sea está bien está bien no hay ningún problema mi hijo trae tenis blancos o sea pero creo que el cambio debe ser más profundo y sobre todo muy muy fuerte porque los tiempos lo ameritan en el sentido de la palabra y la aplicación práctica de la palabra en este punto le diría lo siguiente hay cosas que lo único que yo pretendo porque así lo creo es que lo que yo le enseñe hoy lo que usted aprenda aquí constantemente si usted no lo puede aplicar en casa algo nos está fallando si usted no lo puede aplicar en su vida diaria en su problemática diaria en su desarrollo diario en su vida cotidiana diaria algo está mal esa es una percepción entonces yo estoy tratando de que usted lleve a casa algo que puede utilizar inmediatamente eso es algo que tengo muy claro en mi mente ahora entre tanto uno va entrando en la palabra quiero decirle una forma sencilla de lo que estoy viviendo en forma personal hoy le creo tanto a Dios que me es difícil creerle hoy estoy tan convencido de algunas cosas que hasta a mí es complicado pensar cómo se van a realizar cada vez estoy más convencido de que Dios es veraz pero entre tanto me veo entre tanto veo lo que está pasando digo ay Señor me estoy comunicando cómo va a pasar esto si pareciera que que todo se está desmoronando cuando vemos situaciones en familia en la sociedad en naciones dice uno ay Señor o sea no tengo duda de que tu palabra es veraz no tengo duda de que lo que tú dices siempre es verdad no tengo duda de lo que tú estás haciendo pero cuando veo el entorno cuando veo la vida diaria cuando escucho cosas yo digo como un buen español madre mía cómo cómo todo está acorde con la palabra no hay nada que esté fuera de la palabra pero permítame hablarle como un ser humano hoy creo tanto en lo que Dios puede hacer hoy creo tanto en los planes programas proyectos de Dios hoy creo tanto en lo que es la visión de Dios para la humanidad que me es difícil creer como lo va a ser por lo tanto yo estoy y déjeme usar un término para los jóvenes para usted para mí yo estoy en modo aprender así es que le invitaría a que usted esté en modo aprender quisiera pedirle que me acompañara en esta hora en este tiempo y se ponga en modo aprender en este sentido yo le diría que modo aprender para mí tiene tres verbos personales estar en modo aprender implica decirle a Dios ayúdame una ocasión estaba un varón que llega con Jesús y le dice señor tengo a mi hijo con un problema desde su niñez es más un espíritu maligno estaba sobre él dice tus discípulos la religión nadie ha podido liberar a este muchacho así está él desde su niñez ¿cuánto sería el tiempo? no sé 10 15 20 años 30 años y Jesús invita y le dice a la gente por ahí a ver tráiganmelo dice o generación incrédula y cuando está ahí delante y aquel padre de familia con una con una situación de muchos años estaba un joven no quiero entrar en la descripción pero usted lo puede leer un joven que dice desde su niñez este 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 joven mi hijo está bajo este dominio de este ser maligno y lo sacude y lo destroza ha sido por muchos años y entonces viene este padre de familia y le dice a Jesús nadie ni tu discípulo ni nadie ha podido sacar a este ser maligno este espíritu inmundo de mi hijo y le dice tráelo para acá pero cuando está este padre de familia hablando con él le dice como si tú podías haberlo sacado yo un padre de familia si lo que se está diciendo es que usted y yo tenemos que aprender límites de autoridad entender autoridad Jesús le dice tú podías haber resuelto ese problema hace mucho tiempo si hubieras entendido autoridad si hubieras entendido también quien es tu Dios el hombre dice lo siguiente señor yo creo pero por favor ayúdame en mi incredulidad ayúdame en mi incredulidad yo le digo al señor señor yo creo tantas cosas tan bonitas de lo que tú me ha dicho tantas promesas pero ayúdame a mi incredulidad cuánto necesitamos ayuda eso es ponerse en modo aprender ayúdame es no solamente porque déjame decirte una cosa déjame decir una cosa Jesús le da instrucciones específicas muestra cosas de lo que uno tiene que aprender y la única manera que puedas aprenderlo es que le digas al señor ayúdame pero que estés dispuesto a poner en práctica cosas a cambiar ciertas cosas en tu pensamiento para que nuestra vida sea diferente modo aprender entonces implica con un primer ayúdame la segunda cosa de una de un modo aprender desde mi punto de vista modo aprender es el asunto de decirle al señor enséñame enséñame el salmista usted puede ver los salmos en una forma constante habla enséñame tus estatutos enséñame tu palabra enséñame enséñame Dios enséñame a mi me ha gustado siempre y de hecho estoy realizando algunas cosas alrededor de esto en ese precioso momento en ese evento especial en ese especial tiempo cuando Jesús se acerca a sus discípulos y le dice sígueme sígueme pero después hay una serie de palabras muy interesantes alrededor de un sígueme o sea sígueme a mi y luego dice algo muy similar búscame ven en pos de mi algunas veces nosotros nos quedamos con un sígueme pero no estamos en ese proceso de ir en busca de él y yo tengo que aprender a ir en busca de él la iglesia tiene que madurar a que en un momento nuestra vida entienda dónde están las palabras de vida eterna entender que no podemos ir a muchos lugares porque solamente él tiene palabras de vida eterna y yo tengo que buscarla yo tengo que buscar tenemos que romper ciertos paradigmas es que por qué no me buscan pues déjame decirte una cosa porque ya tienes 30 años en el evangelio y si todavía estás esperando que te busquen en tu casa estás equivocado hay tiempos en los que tú tienes que ir en busca tú tienes que ir en pos de él tenemos que ir a los lugares tenemos que estar en los tiempos yo le llamo en los espacios de eternidad que Dios ha preparado hay espacios de eternidad donde Dios cambia la vida de una persona hay espacios muy específicos hoy yo creo definitivamente que dentro de la solemnidad y lo hermoso que pasó en lo que llamamos la cena del Señor la santa comunión esa cena de pacto eso era un espacio de eternidad era un espacio de eternidad y hoy cuando celebrábamos esta cena en memoria de él son espacios donde el Señor dice las cosas van a cambiar aquí se abre una nueva dispensación y déjame decirte en este momento yo no estoy triste estoy plenamente convencido de lo que voy a hacer si usted lee la palabra dice que cuando llegó el tiempo de ser recibido arriba no de ir a la cruz del calvario cuando llegó el tiempo de ser recibido arriba cuando llegó el tiempo de ser recibido arriba porque obviamente tenía que pasar por la cruz del calvario pero era el momento era el tiempo era específicamente en la agenda del Padre el espacio cuando él tenía que ser recibido arriba y si en ese momento él afirma su rostro para ir a Jerusalén quizás hablaremos en algún momento de Getsemaní pero es ese instante donde sale el carácter el espíritu de un hombre que sabe que el Padre le está esperando no iba a ser simple no iba a ser simple no iba a ser sencillo Señor nunca tal te acontezca apártate de mí no quiero decirte de quién eres parte apártate yo sé a qué es lo que yo he venido para eso para eso yo le dije al Padre prepárame cuerpo estoy convencido no es sencillo nadie dijo que es sencillo pero hay un propósito y en ese propósito tú 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 estás incluido y porque el Padre te ha amado de tal manera amó al mundo de tal manera que yo vengo a cumplir el deseo del Padre que llegues a ser parte de una familia ese espacio de eternidad esos son esos espacios que yo tengo que saber buscar esos momentos donde Jesús abre su corazón donde Él muestra todo el afecto todos los discípulos tuvieron una tremenda oportunidad de ver a Jesús en el sentido de su humanidad también no solamente su deidad su humanidad muchas veces al ver su humanidad dudaban de su deidad pero en su deidad Él muestra su preciosa humanidad una empatía contigo conmigo pero yo tengo que saber estar en las mesas en los espacios de eternidad y necesitamos grandes revelaciones de lo que Él quiere enseñarnos en este proceso de sígueme empieza también un proceso interesante bueno es un como proceso un paso interesante sígueme ven en busca de mí ya no voy a ir a buscarte a tu casa tú tienes que buscar me Señor te seguiré entiéndeme una cosa esto no es sencillo las aves tienen nidos las zorras tienen sus cuevas el Hijo del Hombre todavía no encuentra un lugar donde depositar su cabeza de gobierno un reino se empieza a expander ven en busca de mí y luego dice aprende de mí aprende de mí una cuarta etapa en el proceso es permanece en mí si tú aprendes de mí y permaneces en mí vas a fructificar en mí y cuando tú empiezas a ver el fruto diferente a tu antigua manera de vivir tú vas a entender que separado de mí tú no puedes hacer nada que valga la pena entonces el hombre la mujer de Dios el joven la señorita en estos tiempos tiene que estar en este proceso que implica un primer sígueme aprender a buscar lo que es bueno donde está la vida donde están las cosas del espíritu aprender de él permanecer en él fructificar en él sus palabras van a producir un fruto diferente a mi naturaleza anterior y cuando uno va caminando te das cuenta que apartado de él separado de él nada trascendente va a suceder eso es un modo de aprender para mí es ese principio de primero ayúdame dos enséñame enséñame se cuenta por ahí y así está vamos a decir en una forma común denominado la parábola del hijo pródigo y es muy interesante lo que pasa con ese joven con esos jóvenes con esas señoritas con esa gente de nueva mentalidad este muchacho entra casi como un niño quizás las palabras del apóstol Pablo cuando habla en Corintios 13 dice en cierto tiempo yo hablaba como niño yo pensaba como niño no dice así pero me gusta si yo hablaba y pensaba como niño quiere decir que también oraba como niño si yo pensaba y hablaba como niño lo más seguro es que también hablaba como niño y como hablan los niños dame dame es mío esto es para mí todo es para mí y por qué te lo voy a dar y por qué voy a compartir porque eso somos los niños el niño el niño solamente sabe decir dame y este joven también tenía una mentalidad de niño nunca conoció verdaderamente al padre para mí desde mi punto de vista entiendo las cuestiones culturales pero nunca entendió nunca supo qué es lo que el padre tenía como un gran propósito por lo tanto llega un tiempo donde se siente ya que tiene todo el conocimiento y le dice algo como niño que dice un niño dame dame la parte de la herencia dame lo que me corresponde dame lo que yo bueno he merecido como tu hijo que es lo que hace el padre se lo da usted sabe la historia bastante bien al paso del tiempo en un equis tiempo se da cuenta que en la casa de su padre el más el de más bajo nivel de los jornaleros tiene abundancia de pan escuche lo que está diciendo lo que pasa en la casa del padre entendamos lo que sucede en la casa del padre no lo digo yo lo dice el hijo en esta parábola preciosa de Jesús él vuelve en sí se da cuenta de que está equivocado que lo que está comiendo está va en contra de su cultura va en contra de todas las cosas buenas que él aprendió está comiendo basura en ese momento en ese instante tengo que volver a casa de mi papá y cuando llega él cambió su vocabulario ya no dijo dame él dice hazme hazme como uno de tus jornaleros esa es madurez eso es madurez por lo tanto el modo aprender para mí tiene conjugo estos verbos un ayúdame enséñame es el deseo de un hazme transformame en una persona útil así es que yo le invito a estar en modo aprender hay cosas que no sabemos hacer que siempre las hemos hecho mal o que estamos viviendo cosas por ahora si por los siglos de los siglos y tenemos que decirle al Señor ayúdame hay cosas que no he resuelto en años y años tiene que haber un cambio en mi vida abro mi mente para que me enseñes enséñame tus estatutos porque sé que si tú me ayudas y me enseñas yo voy a dejar voy a ser transformado de un niño a una persona útil transformame hazme como uno de tus jornaleros déjeme decirle que hay un mal hay un mal en nosotros muchas veces como que nos hemos detenido en nuestro desarrollo hay siervos que nunca han aprendido a ser hijos quizás queda un poquito quizás queda un poquito lo que dice por ahí Eclesiastes el sabio lo dice he visto una cosa muy triste he visto siervos a caballo y he visto príncipes andar a pie hay siervos que nunca han aprendido a ser hijos pero lo que es más triste también es que hay hijos que nunca han sido y no han sabido servir me estoy comunicando si soy un hijo tengo que entender por qué Dios me ha dado tanto por qué Dios me ha dado la vida por qué Dios ha puesto sus ojos en mí tengo que conocer el corazón del Padre pero si soy siervo y déjeme decirlo un poquito muchas veces en la mentalidad pobre de nosotros los latinos que no hemos sabido que somos hijos yo tengo que entender la importancia de ser hijo pero sobre todo entender el propósito de ser hijo el Padre lo decía al pueblo lo decía a la élite sacerdotal en Malaquías el hijo honra al Padre el siervo honra a su Señor y le pregunta a esa élite dónde está mi honra dónde está tu deseo de servir no has entendido que el propósito del Padre es que lleguemos tú y yo déjame ponerlo en esta manera y empiezo a cerrar porque si no nunca voy a terminar escúcheme escúcheme lo siguiente dice la palabra que nosotros fuimos predestinados no solamente para ser salvos fuimos predestinados para que nosotros portemos mostremos la imagen del Hijo Romanos capítulo número 8 entonces déjeme ponerlo como Jesús lo decía mi Padre hasta ahora trabaja y por lo tanto yo trabajo el trabajo en este tipo de naciones es algo que es importante pero hay de trabajo a trabajo hay trabajo ocupacional distractor y hay un trabajo que es creativo ¿a cuál te dedicas tú? ¿a cuál se dedica usted? ¿en qué trabaja? ¿su trabajo es solamente ocupacional? ¿pierde tiempo? ¿nada más por hacer dinero? cuando la Biblia me dice y Jesús declara mi Padre hasta ahora trabajo lo que está haciendo es un proceso creador todavía el Padre está creando yo me imagino lo que está haciendo en el cielo nuevo y la tierra nueva Él está creando y ¿sabe qué? el trabajo más grande para usted y para mí es exponer la eternidad que Dios ha puesto en nuestro corazón ese es el verdadero trabajo es un trabajo creativo no un trabajo ocupacional quema tiempo consume horas consume vida si digo algo mal me para si dices algo mal deténgame Dios dice la palabra que Dios puso eternidad en el corazón suyo dice todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos el asunto ese es el verdadero trabajo el Padre está expresando un trabajo creativo por los siglos de los siglos por la eternidad y mira el Padre cuando hace algo lo hace con excelencia por eso la sabiduría de Dios sigue golpeando las mentes de la gente sabia de los sabios de este siglo cuánto cree usted que Dios se tardó en un momento en lo que los investigadores biólogos y botánicos han por ahí descubierto que nada más en el caso de las orquídeas amadas a usted que le gustan las orquídeas sabe usted que hay una variedad nada más de casi dos mil tipos de orquídeas con ochocientos tipos de géneros es que el Padre se pasó creando así cada detallito mire en estos días yo me gozaba de las horas que tengo aquí en el Nueva York viendo como como las hojas de los árboles cambian en su color la sabiduría del Padre entendamos lo siguiente el Padre no creó lo que hoy vemos en 24 horas hablamos de eternidad eternidad por eso cuando los científicos hablan que la formación del mundo son millones de años por supuesto porque el Padre estaba preparando un espacio de eternidad para tener a sus hijos si ahí están los millones de años que no encuentran porque el Padre está expresando lo que está en su corazón la eternidad lo bello lo amable lo puro lo que es de buen hombre creando un mundo perfecto para traer a sus hijos crear un espacio de eternidad por lo tanto si el Padre está trabajando ahorita le hago una pregunta él va a hacer algo más por la salvación no ya lo hizo ya lo hizo y puso toda autoridad sobre el precioso Jesús y lo tiene sentado a su diestra esperando a que sus enemigos se han puesto el Padre no está trabajando en la salvación él ya hizo una salvación que está creando dejando que su corazón siga mostrando exponiendo de ahí viene la palabra excellence es exponer lo que está en el corazón de él para que usted y yo podamos entender un poquito acerca de la eternidad hace esta pregunta ¿cómo es tu trabajo ocupacional o eres parte del proceso creacional de exponer la eternidad que Dios puso en tu corazón se dice por ahí se dice por ahí que una persona un hombre una mujer un joven que tiene vamos a decir mínimo tiene que tener para una vida plena cuatro cosas número uno una identidad definida una identidad definida número dos en su vida un enfoque claro enfoque determinante en la vida de tus acciones tres un proyecto de vida cuál es el proyecto de vida que tú tienes y número cuatro un pasado arreglado identidad definida enfoque claro proyecto de vida a usted me está hablando de metafísica no no estoy hablando de metafísica Dios me libre te estoy hablando de principios de Jesús dice que hombre que mujer que joven que quiere edificar una torre enfoque claro que quiere edificar una familia que quiere edificar su vida primero no se sienta y ve si tiene todo lo necesario no sea que empiece algo y no lo termine eso se llama tener un proyecto de vida y para que todo eso se pueda desarrollar en plenitud la importancia de arreglar un pasado Jesús déjenme darle muy rápidamente ustedes están bien enseñados y me gusta me gusta cuando una iglesia está bien enseñada cuando un pueblo está bien enseñado pero déjeme plantearle esos espacios de eternidad que Jesús siempre preparaba Jesús ya había resucitado dice que este era según el relato de Juan capítulo 21 por ahí Juan describe que era ya la tercera ocasión creo que se mostraba a sus discípulos que es lo que pasaba con sus discípulos Jesús ya había resucitado Jesús ya había resucitado y estaban por ahí ya también les había dado instrucciones no se muevan de Jerusalén hasta que se han investido de poder de lo alto está conmigo ya ubico el tiempo muy bien por ahí algunos discípulos algunos empiezan a caminar por Emaús hacia Emaús te dijeron que te quedaras en Jerusalén el diablo cual diablo cual diablo que se metió tú que no has entendido lo importante de este nuevo día tenemos que aprender a vivir al siguiente día de aquel gran día usted y yo tenemos que aprender a vivir al siguiente día de aquel gran día usted y yo tenemos que aprender a vivir al siguiente día de aquel gran día los discípulos que iban hacia Emaús ahí van platicando no me parecía hasta como que era en un momento pues la plática entre un matrimonio discutiendo y hablando un montón de cosas Jesús se acerca con ellos dice que pláticas son estas y no solamente eso date cuenta que las pláticas que tienes lo único que te producen es tristeza estoy oyendo parte de Juan 21 describiendo parte de Juan 21 Jesús se les muestra también a ellos pero en esos días también está un Pedro un impulsivo yo aprecio muchísimo a Pedro me encanta Pedro y Pedro está con los con los brothers por ahí con los discípulos dice pues que estamos haciendo aquí vamos a pescar que era lo que ellos hacían siempre pescar Jesús ya resucitó Jesús ya resucitó que es lo que está haciendo Pedro siguió haciendo lo mismo que siempre y es más invita a los demás también unos ni eran pescadores y hay van los que no saben pescar con los que saben pescar pero quien te dijo que te fueran a pescar el diablo no 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 son tus decisiones Dios habla con Jonás me encanta Jonás se parece a mí levántate ve a Nínive se levanta y se va para Tarsis y los religiosos el diablo cual diablo cabezón testarudo ignorante pues si aquí no le gustaría que Dios le hablara así levántate y ve a Nínive así algunas veces Dios nos habla pero agarramos para el monte en lugar de seguirle agarramos seguimos en nuestra misma actitud ahora déjame decirle algo Pedro se levanta y vamos a pescar dice la palabra que se van por ahí con creo que con seis siete más discípulos y después de toda una noche esos son lo que yo llamo espacios de eternidad momentos entre amores y propósito espacios de eternidad hace cuanto que tú no tienes porque Dios produce eso espacios de eternidad momentos entre amores y propósito los discípulos están por ahí con las mismas prácticas con las mismas técnicas con su mismo profesionalismo en la aplicación de su mismo oficio y se dan cuenta que pasaron toda la noche y otra vez la red está vacía otra vez seguí en mi misma rutina en mi mismo profesionalismo en mis mismos buenos deseos en las prácticas de siempre cuando Jesús ya ha resucitado cuando hay un Cristo resucitado yo sigo en la misma problemática mi red sigue vacía y allá están los discípulos desvelándose cansándose andan como yo que no se ve ni que horas eran con tanto cambio de horario y con tanto viaje y Jesús anda por acá en la playa un Cristo resucitado sabe que anda haciendo juntando unas maderas unos leños o a lo mejor los trajo los acarrió desde donde venían y llega a la playa en la madrugada al fresquito de la mañana debajo del hombro trae una hogaza de pan y un pez y prende una deliciosa fogata quizás entre las cinco y las seis de la mañana fogata preciosa y tranquilito puso un pez para que estuviera bien salandeado estuviera en su punto ya trajo pan él produce un ambiente de eternidad él produce un ambiente de vida él produce un ambiente entre amores sí propósito y está por ahí ya tranquilo relajadito segundo tercer día o el mismo día un Cristo resucitado los discípulos haciendo lo mismo esforzándose trabajando cansándose desvelándose porque cuando no tenemos revelación de lo que ha pasado seguimos haciendo lo mismo cuando no hay revelación de lo que ha acontecido no hay entendimiento y comprensión inteligencia de lo que ha pasado seguimos haciendo lo mismo no es malo pero la pregunta es será todo y ahí vienen todos los discípulos insisto algunos que ni pescadores eran diciendo esto está aburridísimo y con hambre desvelados cansados y de repente anda alguien por la playa y hay muy interesantes hay muy interesantes expresiones en las diferentes versiones en algunos casos dice hey amigos en algunas ocasiones le llaman hey compañeros hey muchachos en algunas dice algo que me gusta hijitos tienen algo de comer han pescado algo te has esforzado mucho has estado toda la noche en vela es más jalaste a tus amigos y hasta tu familia y la pregunta en todo tu esfuerzo cuáles son tus resultados has pescado algo has logrado lo que tú querías has alcanzado tus metas has alcanzado tus proyectos has alcanzado tus sueños o solamente estás cansado desvelado flojo jeroso y sin ilusiones hijitos han pescado algo como en alguna ocasión les preguntó a sus discípulos tienen algo de comer no si ya tengo de que comer porque ahora trabajo en una buena empresa y eso es todo nada más pensando en comer eso es todo tu trabajo creativo les vuelve a hablar Jesús y Juan escuchó por ahí es el maestro es el maestro Pedro el Pedro se tira es la Biblia que se ciñe se viste se tira empieza a nadar vamos él quería ya estar ahí nosotros no se querían ni mojar y cuando llegan imagínense Pedro en la madrugada por ahí por más calientito que estuviera el ambiente haber estado fresquito pero me estoy comunicando y hay una fogata prendida esos leños los trajo Jesús como quizás cuando cargó la cruz del calvario para un momento especial y ahí está una gran fogata y un pez que olía no sé si le puso ajo verdad pero pero imagínense después de una larga jornada de una noche larga llegar y que ya esté ahí una una mesa preparada un pez que Jesús también preparó déjeme decirlo esto no es el asunto de palabras mágicas no esas son las acciones de Jesús de sus manos de su corazón vertido en evidencia para decirte cuánto te ama para decirte cuánto le interesas no son cosas mágicas es nada más para decirte entiende que estás en mi corazón y se acerca a sus hijos a sus discípulos sabe una cosa porque sus hijos los como usted y como yo necesitamos una revelación de un Cristo resucitado y muchas veces pensamos que lo entendemos pero la evidencia de que entendemos que Él resucitó es que nuestra vida es diferente y empiezan por ahí a platicar y me voy concretamente a Pedro hay un momento donde están los discípulos por ahí y usted ha escuchado por ahí esto con frecuencia hombre bien comido hombre bien pensado no se puede hablar de propósito y de reino con el estómago vacío no se puede hablar de propósito y de reino cuando estamos trabajados y cargados no y el padre lo sabe él sabe lo que necesitamos no tengan ninguna duda por eso mi oración también tiene que cambiar cuando usted vaya a orar lleve en su mente de que Dios no le interesa déjeme usarlo en un contexto simple no le interesa que usted esté bien consciente de su necesidad por lo tanto mis palabras no van en función a que Dios conozca mi necesidad Jesús decía ustedes tienen que entender que cuando lleguen con el padre el padre ya sabe lo que tú necesitas yo tengo que entender quién es mi padre y que el padre me conoce por lo tanto el asunto no es conocer hacerle conocer al padre mi necesidad el asunto es que yo conozca al padre porque el padre ya tiene mi necesidad ya conoce mi necesidad y sabe lo que verdaderamente yo necesito y ahí está este momento íntimo creado por Dios producido por un padre que ama y que crea produce ambientes espacios de eternidad y después de estar comiendo por ahí de saciar el estómago quitarse el frío toma Pedro y se vente y le suelta una de esas que Jesús es especialista yo me hago la pregunta yo siempre estoy cuestionando me gusta aprender ¿por qué Jesús no le dijo desde el principio simplemente lo que le dijo posteriormente me amas lo mete como tratando de ubicar el carácter de Pedro como tratando de ubicar mi carácter mi área de oportunidad mi área de necesidad para mí la pregunta lógica para no provocar un problema es me amas en una forma personal pero dice me amas más que los demás era la oportunidad de Pedro este Juan este me amas más que los demás qué oportunidad tengo de contestar bien ¿a quién apartó? nada más a mí los demás se quedaron por allá quería hablar conmigo cosas que ustedes no están preparados para eso esto es asunto de gente acá de otro nivel recuerde lo siguiente recuerde lo siguiente un hombre una mujer un joven una señorita nuestros hijos nuestros nietos necesitan una identidad bien definida necesitan un enfoque claro en su vida necesitan tener un proyecto de vida bien establecido y un pasado arreglado por ahí en los muchos de los diferentes estudiosos quizás hablan de no un enfoque hacia una manera directa hacia el pasado que es triste que nos afecta que nos daña me refiero que quizás estas tres ocasiones en las cuales Jesús está preguntándole a Pedro si le amaba es quizás la restauración de las tres ocasiones que Pedro negó a Jesús es una falla fuerte en el impulso de Pedro señor los demás te van a dejar yo no Pedro tranquilo no eres tú no son tus obras soy yo antes que cante el gallo tú me vas a negar tres veces alguien ha expresado que quizás este me amas va en este sentido una restauración de esa gran falla dejemos el término gran falla en el carácter de Pedro impulsivo maravilloso que Dios quiere enseñar que Dios quiere moldear que Dios quiere ayudar no entró en el detalle de lo que pasó quizás Pedro pasó por alguna de las enfermedades de este siglo de estos tiempos cuáles son las enfermedades de tiempo es una combinación de cuatro cosas depresión ansiedad estrés y lo que es peor estas tres cosas viviéndolas en soledad esta es la enfermedad del mundo esta es la enfermedad de la humanidad en ese tiempo depresión ansiedad estrés y en medio de todo esto absoluta soledad y Pedro ha de haber pasado por un momento complicado no era fácil y viene Jesús el maravilloso Jesús y se acerca con él y no le habla de los detalles de su pasado simplemente lo restaura simplemente lo restaura y si quisiera leer si quisiera leer un poquito nada más de esto permítame ir a Juan capítulo número 21 porque me parece interesante y quiero quiero decirle que dice de esta manera le dijo la tercera vez capítulo 21 17 de Juan Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entristeció pero insisto en que me gustaría pensar que está hablando de la restauración de las tres ocasiones que le afectaron mucho en el corazón a Pedro me amas y él le respondió si señor date cuenta que yo no puedo amarte en la manera como tú amas incondicional yo todavía soy un simple mortal si te quiero señor el amas es demasiado para mí si te quiero si deseo pero pues sabes que sabes perfectamente que yo no puedo amar en la manera como tú amas Jesús y en todo lo que estoy diciendo sería un error de mi vida que usted saliera de aquí condenado Jesús no está condenando a nadie ya hemos tenido mucha condenación olvídese nada de lo que yo le digo es para que usted se sienta mal le invitaría a que usted y yo empezáramos simplemente a reflexionar de cómo es nuestra vida eso es todo y entender que necesitamos ponernos en un modo de aprender para cambiar para transformar nuestros días y eso implica un enséñame eso implica un ayúdame para realmente que el Señor nos haga lo que Él quiere y llega y llega en este tiempo y mire lo que dice aquí mire Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas tengo un propósito para ti quiero que tú apacientes mis ovejas quiero que tú seas parte dejemos el término de mi ministerio de mi obra de mi propósito de lo que está en el trabajo del Padre y mire lo que dice en el versículo siguiente el versículo 17 de cierto ya arregló su pasado ¿de acuerdo? lo restaura y luego le dice lo siguiente de cierto de cierto te digo cuando eras más joven ayer ¿sí? ayer eso es ubicar en tu tiempo ya no somos los muchachos de 30 años ¿verdad que no? tenemos que ser sabios en cómo ser correctamente en nuestro tiempo varón sierva ya no somos los muchachos de ni siquiera de 50 años tenemos que entender nuestros tiempos tenemos que entender nuestros tiempos es sabia es sabio entender los tiempos no podemos estar desbocados no podemos estar con un proyecto como si estuviéramos insisto 25 años no es así uno tiene que ser buen administrador de su vida de su tiempo de su espacio de su economía hubo tiempo cuando eras joven hasta fuiste niño hablabas como niño pensabas como niño y hasta actuabas como niño y orabas como niño pero ahora cuando has sido ahora viejo dejé las cosas que eran de niño Pedro y son palabras de Jesús en intimidad cuando eras joven cuando eras joven tú te ceñías e ibas a donde tú querías fíjese lo que está diciendo pero en tu futuro pero en tu futuro cuando seas viejo ¿me estoy comunicando? tu futuro es que vas a llegar a ser viejo los años 20 30 lo que esté por delante un Pablo más o menos era contemporáneo de Jesús por ahí en cuestión de edad más o menos vivió 30 años más 35 años más Pedro algo similar si bien le fue Pedro cuando seas viejo Jesús lo que está haciendo es arreglando su pasado afirmando su presente para tener un futuro poderoso antes de concluir esta porción déjenme decirle lo siguiente le hablaba de las enfermedades de este siglo una de esas muy fuerte es la depresión cosas que afectan la mente es una realidad yo le digo yo estoy de acuerdo con la depresión y alguna vez cuando hemos platicado con alguna gente le digo oye y muy bien y porque te produce tanta depresión es que mi papá nunca me compró una pelota está bien está bien y ¿cuántos años tienes? no 53 pastor ¿y cuándo te pasó eso? cuando tenía 5 años madre mía y has vivido todo este tiempo en depresión yo estoy estoy consciente de que hay cosas que afectan nuestra vida muchísimo me estoy diciendo un extremo yo porque hay cosas que si dañan nuestra vida si dañan nuestro corazón es una realidad hay cosas que somos afectados en nuestras emociones en nuestra alma en nuestro espíritu esa es una realidad o sea no me malinterpreten no estoy diciendo que usted está mal estoy diciendo que hay cosas que son reales pero hay cosas que no pueden ser parte de una depresión en tu vida y le digo oye y la pregunta ¿trabajas? ¿sí? ¿y por qué no te compraste 50 pelotas? si podías haber trabajado hasta para comprar un estadio muchacho y tú ya estás pensando en que mi papá no me dio no espérame hay cosas que si atan o sea pero no te hay cosas que tú puedes arreglar el asunto de este muchacho endemoniado tú lo podías haber arreglado el asunto es que nunca entendiste autoridad nunca entendiste quién era tu Dios y lo que Dios quiere hacer con tu vida aquí hay un momento donde Pedro tiene una problemática ha fallado como yo he fallado como todos fallamos pero llega Jesús un Jesús resucitado que tiene planes y propósitos y entre amores y propósitos produce un ambiente de paz de bendición para alimentar no solamente el cuerpo Él lo sabe que estoy desvelado que estoy cansado que estoy agotado que estoy quemado de estar trabajando y no tener un resultado Él dice lo primero llena tu estómago yo entiendo tu necesidad primaria necesitas calorcito por eso puse una fogata necesitas un ambiente de amor por eso estoy contigo por eso te busco pero tú tienes que tener una revelación de quién soy yo ahora resucitado y tengo planes y propósitos grandes para tu vida en tu futuro porque vas a llegar a ser viejo en algunos casos ya para nosotros se cumplió esa promesa ¿verdad? y estamos agradecidos con Dios fíjese lo que dice y Juan lo expresa las palabras de Jesús estaban diciendo le estaban diciendo a Pedro ¿con qué muerte glorificaría al Señor? versículo 19 esto dijo según el relato del apóstol Juan en su carta esto dijo dando a entender ¿con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios? arregló la vida de Pedro en ese ratito porque el hombre y la mujer de Dios y el joven la señorita tenemos que tener un pasado arreglado no condenación no atadura no destrucción un pasado arreglado y Jesús llega y arregla ese pasado no se concentra en mi falla de tres veces negarle no, no se concentra sobre eso se concentra en el amor en el vínculo del amor en la paz y luego le empieza a hablar a su realidad a su presente entiende fuiste joven ya no eres joven no eres joven pero hay un futuro para ti hay un futuro para ti llegarás y serás viejo ahora dime si en un momento aún la muerte aún en su muerte Pedro iba a glorificar a Dios la pregunta es si en nuestra vida actual no solamente en la muerte nuestra vida glorifica a Dios yo espero que nosotros lleguemos al punto de aún en nuestra muerte glorificar a Dios pero no solamente en nuestra muerte si nuestra vida a partir de ahora a partir de ahora sea una vida que glorifique a Dios y una vida que glorifica a Dios es una vida que se dedica a exponer a exponer o sea aquellos que en el sentido de computación y todo ello saben la palabra Excel en sus raíces es expresar lo que es Él sacar de mí lo que es Él la eternidad de mi corazón que podamos vivir en estos tiempos en estos días el tiempo que Dios nos depare los siguientes 40 años con una vida que glorifique a Dios y que al final de nuestros días podamos vivir en la interés a Pedro tuvo una oportunidad hasta de morir casi como Jesús Él escogió otra manera de vivir de morir pero que al final de nuestros días aún en nuestra muerte como decíamos por ahí a la hora de la hora de nuestra muerte amén podamos realmente aún en eso glorificar a Dios y todo esto termina con algo que empieza maravillosamente le dice al final sígueme todavía hay oportunidad para ti sígueme ven en busca de mí te voy a enseñar te voy a ayudar aprende de mí no trates de andar buscando cosas donde no están permanece en mí vea lo que veas suceda lo que suceda permanece en mí y te vas a dar cuenta que va a suceder algo bien especial vas a fructificar en mí y cuando tú veas el resultado de una vida conmigo te vas a dar cuenta que separado de mí tú no puedes en lo más mínimo hacer nada sin mí por ahí Pedro tenía su carácter y Juan se había acercado como diciendo y le dice Pedro ¿y este qué? no te metas en problemas Pedro el asunto es de tú y yo no te andas fijando en los demás tú sígueme tú sígueme no estés pensando en lo que hace el otro tú este es un asunto personal tú tienes la oportunidad de seguirme así es que tú decide qué es lo que tú quieres hacer yo tengo planes para ti yo te diría siervo con mucho respeto los siguientes años y tiempos sigámosle continuemos sigamos aprendiendo cosas maravillosas van a suceder tenemos que seguir aprendiendo ¿está conmigo? no se detenga no se estanque tenemos que seguir aprendiendo mantengamos nuestra mente abierta para que el Padre nos enseñe para que el Padre nos moldee para que seamos transformados para que seamos entendidos de que hay algo maravilloso en nuestra vida todavía por delante cierre sus ojos por favor cierre sus ojos por favor el primero que está de pie soy yo y lo haría con mucho respeto también con mis amados que están en el Bronx y aquellos que están en otros lugares déjame decirte que tú sabes como yo lo sé que nuestro pasado en la cruz del Calvario es pasado pero quiero hablarte de tu presente y quizás tu presente es como aquí la Escritura en algún momento nos presenta este suceso este acontecimiento donde seguimos en las mismas rutinas con los mismos esfuerzos con la misma información y tristemente en algunas ocasiones sin entender todavía a un Cristo resucitado lo sabemos pero no lo hemos comprendido y necesitamos lo que Él hace una manifestación en nuestra vida de quien es Él y se acerca una vez más a ti y se acerca una vez más a mí y tiene una mesa un espacio de eternidad para ti ahí está una fogata calientita ahí está un pez y hasta un pan que Él trajo para compartir contigo no es una improvisación son sus mesas de propósito es su corazón vertido hacia una humanidad tipificada en los discípulos necesitada de un Cristo resucitado y te dice a ti no enfocado en tu pasado sino en tu presente quiero hablarte de tu futuro de tu mañana hasta los días que yo tenga para ti y que aún en el punto de que tu vida termine puedas glorificar mi vida puedas glorificarme lo único que tienes que hacer es ponerte en modo a aprender decirle Señor hazme ayúdame ayúdame enséñame aquí está mi corazón y seguramente Él te está diciendo en este instante lo único que tienes que hacer es seguirme seguirme ya no te voy a buscar constantemente tú tienes que venir en pos de mí tú tienes que enseñar aprender permanecer pon tu mano en tu corazón hoy el Señor te dice sígueme 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 yo ya reglé tu ayer te quiero bendecir hoy y quiero que tu futuro tu caminar tu vida me glorifique eso eso es lo que yo quiero esa es la razón por la que te hablo esa es la razón por la que me manifiesto a ti por la que me revelo a ti sígueme 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 al decir tres cuando yo diga tres si tú quieres decirle a Dios un nuevo sígueme sí Señor yo voy a ir yo quiero que te pongas de pie piénsalo bien piénsalo bien porque todavía hay cosas maravillosas en tu futuro el pasado está arreglado estoy en este día para ti y para un futuro bendecido si tú quieres decirle al ponerte de pie Señor te seguiré quiero ser transformado me gustaría que te pusieras de pie una dos tres sí Señor sí Señor te seguiré te seguiré ¿a quién hemos de ir Señor? solo tú tienes palabra de vida eterna sé libre de tu pasado hermano sé libre de tu pasado sé libre de tu pasado el día de hoy Dios afirma tus pies en un presente bendecido y declara declara tu vida llegando a la vejez al cumplimiento al cumplimiento de tus tiempos constatando la grandeza de un Dios que envió lo más precioso del cielo para darnos vida y darnos vida en abundancia Él sigue siendo camino Él sigue siendo verdad y Él sigue siendo vida para ti este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Gracias!